Música Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite acceder a los suyos, es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Hacemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sino al compartir. ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 ceder en favores concedidos y por su protección. Por las intenciones de Mayerlin Kennedy y de Johanna Carolina y de las familias Caguanchami y Salas Colombo. A Nuestra Señora de Chiquinquirá, por la salud, bienestar y proyectos de Julieta Caguán, Giancarlos y Sonia Azabati, familia Caguán, sobrinos y amigos. A Jesús sacramentado por los proyectos y peticiones de Diana Emidio y Eliana. A Jesús de la Misericordia, por el cumpleaños de Norberto Dugarte, de Vinicio Fuenmayor, de José Antonio Rincón Quintero y Elba Rincón Quintero. A Dios por el cumpleaños de Fernando Enrique Briceño y de Omaira Semprún. A la Divina Misericordia por la recuperación de Arón Pelayo. A Jesús sacramentado por el aniversario de boda de los esposos Jorge y Eva en sus 10 años. Por el cumpleaños de Frank Martín Paz y de Alfonso Aguirre. Novenarios. En el primer día, José Manuel Camacho Paz y Carmen Celina González. En el segundo día, Claudio Mascañini, Carmen Robles, Herminio Pérez, Lida García de Sandoval, Hernán Guillermo Méndez Villasmil, Darío Segundo Perdomo y Leidy Contreras Marval. En el tercer día, Ricardo Borjas, Isbelica Hernández de Suárez, Ramón López Vidal, Hermágoras José Prieto Páez y Emerson Rodríguez Villalba. En el cuarto día, Nedelsko Vodkic, Nuris Zenit Urdaneta Escorcia, Ligia Josefina Uzcategui, Flora Colina de García y Lino Caridad. En el quinto día, Milet de Jesús Ocando Pérez, Eduviges Rodríguez de Chefarrati, Luis Ernesto Rodríguez Suárez. En el sexto día, Homer Medina Áñez y Carmen Barbera Barbera. En el séptimo día, Rosa García, Jesús Ángela Darme Díaz, Germán Gotera, Rafael Simón García Paz, José Núñez González, Ricardo Núñez Fernández, Marco Saluzzo, Luis Antonio Hómez García, Éver Escalona y Carolina Torres Urdaneta. En el octavo día, Aida Naim López, Larry Rafael Poyoli Asencio, Gustavo Castillo, Ramón Chacín y Linda Espinosa. Y en el noveno día, Lucila Marcano de Flaviani. Por nuestros fieles difuntos, Adán Villalobos, segundo mes, Adolfo Vicuña, Amado Bracho, Ana Josefina Llanes, Ana Mercedes Olmos, Ángel Hernán Pelayo, primer mes, Anita Ríos de Áñez, Antonio Boscan Urdaneta, Antonio Briseño, Antonio Cafonchelli, Armando León, Atilio Ortega Briseño, Augusto Faría, Aura Cecilia Morillo de Ortigosa, Bárbara Áñez de Pirela, Bachir Caguán, Benito Briseño, Carlos Luis Briseño, Carlos Tarcinián, Carmen de Reyes, Carmen de Briseño, veinte meses, Cira Elena Briseño, David Farías, David Vázquez, Domenico Lombardi, Domenico Messini, primer mes, Edu Vina Márquez, segundo mes, Edi Aular de Río, segundo mes, Elio Guerrero, Elvia Pirela, Enma Carrasquero, Ena de Vargas, Epifania Chirinos, Euro Antonio Pirela, Fabiola Azuero, Fernando Rincón Canán, Fernando Urdaneta Parra, Florencio Saturno, Francesco Gonela, Francisca Guerrero, primer mes, Francisca Zavala, primer mes, Francisco García, Francisco Lombardi, Francisco Ramón González, Francisco Rodríguez, Gary Meléndez, Gerardo Lombardi, Germán Méndez Suárez, Gertrudis Mabel Rodríguez, Gilda Meléndez, Godofreda Fernández, Gregorio Cuello, Gregorio de la Rivera, Gregoris Durán, quince meses, Guillermo Meléndez Badel, Guillermo Meléndez Pérez, Gustavo Briseño Martínez, quince años, Aide Farías, Aide Méndez de Machado, Eberto Farías, Héctor Peñaranda, Heriberto Chirinos, Humberto Antonio Sánchez, Noveno Més, Humberto Quintero, Irma de Farías, Isabel de Bracho, Ivón Barbosa, Jean Carlos Pérez, Yénica Juan, Jesús Márquez, Jonathan Rivero Ollo, José Cardoso, José de Jesús Áñez, José del Carmen Arrieta, primer mes, José del Carmen Briseño, José Delgado, José Ignacio Saavedra, José Rafael Canbar, tercer mes, José Sotoparra, veinte años, Juan Francisco Rodríguez, Juan María Rubier, Juan Meléndez, Julia de Belloso, Leonor Chirinos, Lilian Guzmán de Ávila, tercer aniversario, Lourdes Pérez de Saab, tercer aniversario, Lucía Leiva, Luchano Michiqué, Luis Alfredo Atencio, Luis Beracho, Luis Castillo, Luis Machado, Luisa de Rubier, Luz Marina Leiva, Margarita de Vesga, Mari Pirela, María de Azuero, María Elena Chirinos, María Gabriela Chumaceiro, María Gabriela Burdaneta, María González de Lima, María Montiel, María Victoria Suárez, María Flor Vargas, Mario Carícola, María Luis Arzábal Barbosa, María Luis Arzábal García, Marlene de Acosta, Marlene Ortega Briceño, Mayra de Tarsinián, Medardo Acosta, Melania Garelis, Meli de Elena Pirela, Melquía de Chirino, Miquel Ezepede, Mirucha de Farías, Montgomery Rodríguez, Narcisa Chirinos, Nélida de Garófalo, Nelly de Meléndez, Nelly La Real, Nilda de Rincón, Níria de Cayama, Olga Marina de Pelayo, Omar Contreras, Orlando Guijarro, Otto Finhaber, Otto Manzanero, Pedro José Acosta, Rafael Antonio García, Rafael Parraboso, Segundo Mes, Ramón Pérez Leiva, Ricardo Neumann, Roberto Azuero, Roberto Baitiner, Salvador Garófalo, Santiago Gómez Vesga, Sosima de Pérez, 28 años, Teresita Farías, Violeta Hedler, y Yolanda de Paez, por los difuntos de las familias Uzcategui Palmar, Uzcategui Rondón, Rodríguez Toro, Barrera Pulgar, Rosales Abreu, Rosales Pulido, y Osorio Rodríguez, por las almas más necesitadas de oración, y por el eterno descanso de las benditas almas del Purgatorio. Apreciados hermanos, con alegría les recibimos en la Casa de Dios para celebrar la Santa Eucaristía del viernes de la vigésima cuarta semana del Tiempo Ordinario. Desde el Templo San Antonio María Claret saludamos a los televidentes del Canal 11 del Zulia. De igual forma, hacemos extensivo nuestro saludo a todas aquellas personas que nos siguen por las redes de nuestra parroquia, por Instagram, a través de la cuenta, arroba Padre Claret, por YouTube, a través del canal Padre Claret, y por Facebook, a través de la cuenta, Parroquia Padre Claret. Con gran emoción, hoy Pablo nos dice que verdaderamente Jesús vive, que resucitó, y que un día también nosotros lo haremos. De no ser así, vana y vacía sería nuestra fe. Y en el Evangelio, Lucas nos describe la participación de las mujeres en la misión de Jesús de anunciar la buena nueva de salvación. Llenos de fe, y con la firme convicción de que Jesús vive entre nosotros, iniciemos nuestra celebración. Recibamos a nuestro párroco, Ovidio Duarte, quien preside. Vámonos hermanos, vámonos a celebrar, esta cena que el Señor se ha dignado a preparar, la mesa está servida, con sabroso vino y pan, vámonos hermanos, vámonos a celebrar, vámonos hermanos, vámonos a celebrar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo, Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros Oremos Dios, oh Dios, que enseñaste a los ministros de tu iglesia a servir a los hermanos y no a ser servidos, te rogamos les concedas disponibilidad para la acción, humildad en el servicio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes es vana. Seríamos además falsos testigos de Dios, puesto que hemos afirmado falsamente que Dios resucitó a Cristo. Porque si fuera cierto que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes, y por tanto, aún viven ustedes en pecado. Y los que murieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti de tus contrarios salvas. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Protégeme, Señor, como a la niña de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro. Y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Aleluya, aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, en el capítulo 8, versículos del 1 al 3. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la Buena Nueva del Reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iba María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy significativo en las lecturas de hoy esta referencia hermosa, bella, que hace Pablo en esta primera carta de los Corintios, en el capítulo 15. Pablo se nota un hombre convencido, total y plenamente convencido, no solamente de toda la doctrina de Jesús, que la fue absorbiendo, viviendo, no solamente de todo lo que escuchó sobre Jesús, no solamente de su muerte, sino sobre todo de su resurrección. Y creo que esta reflexión que nos hace llegar hoy, Pablo, en el capítulo 15, tiene que ver definitivamente con aquel comentario de la tradición oral, que las primeras que llegaron a la tumba para hacer lo que le tocaba hacer a las mujeres, era embalsamar el cuerpo, envolverlo, trasladarlo, etcétera, pues fueron las mujeres las primeras que estuvieron ahí. Y fueron las primeras testigos de la resurrección de Jesús. Pablo dice que si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y es lo que pasa en algunas personas, en algunos grupos religiosos, políticos o económicos, que ponen toda su confianza en una persona muerta, que no tiene sentido. En cambio, Jesús vence la muerte, y si vence la muerte, puede vencer cualquier otra cosa. Por eso, una vez más, dice con las palabras propias de Pablo, y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes, y por tanto, aún viven ustedes en pecado. Y yo creo que esta es la conexión bella, hermosa, entre la resurrección y este grupo de mujeres, que a lo largo y ancho de la historia de la salvación, y por supuesto, de la historia de la Iglesia, y de una manera muy particular, con el Concilio Vaticano II, fueron resaltadas, fueron reconocidas, probablemente por la tradición judía, la mujer era considerada una persona que no podía estar en el templo, al servicio del templo, eran muy, muy, muy escasos, muy raros los casos. Y el Concilio Vaticano II recupera toda esa perspectiva de la mujer como ser humano, y al mismo tiempo, esa perspectiva de servicio y de entrega. Por eso, hoy, en este Evangelio, vemos nosotros, de una manera muy directa, como estas mujeres que acompañaban a Jesús, lo ayudaban incluso con sus propios bienes. Y es una de esas bellas características del Evangelio de Lucas, el mencionar muchas, muchas mujeres. El mundo configurado en torno a Jesús no fue un mundo machista, no. Dejaba que las mujeres participaran, con él también, del ministerio, cada uno con diferentes roles, pero una misma visión, el anuncio de la llegada del reino de Dios. Y, sobre todo, aquella reunión familiar tan bella, tan hermosa, de Marta, María, las hermanas de Lázaro y Jesús. Como una estaba dedicada a los quehaceres de la casa, y la otra estaba dedicada a la catequesis, vamos a decirlo así. Por eso, es importante, pues, resaltar y destacar en este Evangelio de Lucas, que pone junto a los apóstoles a las mujeres. Y digamos que cada vez más la Iglesia va revalorizando el papel de la mujer en el mundo, por sus propias condiciones, por sus propias características, por su propia dedicación, por su propia perspectiva, por todas esas cualidades maravillosas que tienen las mujeres. Y por eso, Dios, en el Génesis, dice que creó al hombre, al ser humano, hombre y mujer. Así lo creó al ser humano. De esta manera, nos manifiesta que ninguno es más que otro. Y la palabra que utiliza el Génesis es, la mujer va a complementar al hombre. Sin embargo, los creó diferentes en todo, a fin de que se complementen. Y esta es la belleza de la pareja humana. Podríamos preguntarnos hoy, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos sobre la pareja cristiana? Independientemente de nuestro sexo, es realmente, creo que, importante, que viviendo según los valores del Reino de Dios, podamos poner en perspectiva esto. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para decir que gracias, no solamente en esta parroquia, sino en muchas otras parroquias, donde he estado por la colaboración de esas mujeres anegadas, precisas, puntuales, conscientes, trabajadoras, con una alegría inmensa, y aquí en esta parroquia de una manera muy particular, todas ellas, así, mujeres, como son mujeres, pues hacen sus cosas y las hacen cada día mejor. Hoy las encomiendo de una manera muy especial, las agradezco de todo corazón, porque de verdad, verdad, que juegan un papel sumamente importante, no solamente en una parroquia, sino sobre todo en la historia de la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, consciente de que, sin su ayuda, nada podemos. A cada una de las peticiones respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que Cristo, que con su resurrección nos dio vida nueva, la vivifique, la haga cercana a los hombres de nuestro tiempo, y portadora de esperanza y de paz, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por el Papa, obispos y todos los pastores de la Iglesia, para que, iluminados por la fe en Jesucristo resucitado, anuncien la buena noticia de la salvación a todos los hombres, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que nos gobiernan, para que busquen la justicia, promuevan la paz y respeten el derecho a la vida y a la libertad de todos los pueblos, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por nosotros y por todos los cristianos, para que, confiando siempre en el Señor, le sigamos con decisión, a pesar de las dificultades, y no dejemos de esperar gozosos la llegada de su reino, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Señor Dios, siempre fiel en el amor, ayúdanos en nuestras necesidades, ya es que confiemos en Ti, incluso cuando parece que no nos escuchas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas por siempre, Señor, por el pan, el vino y el sudor, Sobre tu altar lo presentamos, para que lo recibas con amor, bendito seas por siempre, Señor, por el pan, el vino y el sudor. Sobre tu altar lo presentamos, Sobre tu altar lo presentamos, para que lo recibas con amor, Sobre tu altar lo presentamos, para que lo recibas con amor, bendito seas por siempre, Señor, por el pan, el vino y el sudor, Sobre tu altar lo presentamos, Sobre tu altar lo presentamos, Bendito seas por siempre, Señor, Por el pan, el vino y el sudor, Sobre tu altar lo presentamos, Para que lo recibas con amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos, oh Dios, que nutres y renuevas al género humano por el alimento y el sacramento de estas ofrendas. Te pedimos que nunca nos falte el sustento para nuestros cuerpos y para nuestras almas para estar siempre a tu servicio y al servicio de los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. De verdad es justo darte gracias, Señor. Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Porque tú llamaste a Abraham y le mandaste a salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para liberar a tu pueblo y guiarlo a la tierra prometida. En la etapa final de la historia enviaste a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y derramaste el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino como estado la libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor se agitan las palmeras te canta mi tierra Santo, santo, santo santo es el Señor con el golpe de una gaita con el ritmo de una danza te cantamos Santo, 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 santo es el Señor bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo es el Señor con el golpe de una gaita con el ritmo de una danza te cantamos Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por muchos Señor mío y Dios mío yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro arzobipo José Luis Gasoaje y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la calidad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia por las invenciones de que ofrecemos hoy esta Eucaristía por todos aquellos que han muerto a raíz del coronavirus admite al Señor a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios San José, su castísimo esposo los apóstoles el Padre Claret y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén lleno de inmensa alegría por nuestra condición de hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta en otros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz este es Jesús que nos hace un llamado no solamente a las mujeres sino a todos nosotros a ser servidores a servir Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a esta santa comunión Señor no soy lindo de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para sanar Quienes no puedan compartir sacramentalmente el cuerpo y la sangre de Cristo pueden hacerlo espiritualmente rezando la siguiente oración creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Vamos hoy hacia tu mesa y queremos comulgar el amor que tú nos brindas en el vino y en el pan el pan está caliente amasado con sudor esta tierra bendita tierra amada del sol el vino está en la copa y es tu sangre Señor con tu fuerza caminamos construyendo un mundo mejor con tu fuerza caminamos con tu fuerza caminamos construyendo un mundo mejor vamos hoy hacia tu mesa y queremos comulgar el amor que tú nos brindas en el vino y en el pan el pan de nuestro esfuerzo que está sobre tu altar tú mismo lo has consagrado en pan de eternidad el vino que ofrecimos ahora tú nos los das he hecho ya sangre de Cristo en tu fuego de tu hogar vamos hoy hacia tu mesa y queremos comulgar el amor que tú nos brindas en el vino y en el pan oremos después de participar de la plenitud de tu gracia te pedimos Señor que los fieles que has llamado a trabajar en las tareas seculares fuertes por la fuerza de la Eucaristía sean valientes testigos de la verdad evangélica y hagan que tu iglesia se mantenga presente y activa en el progreso temporal de este mundo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y se los acompañe siempre amén oremos por Venezuela por el mundo entero por sus necesidades muy especialmente por las autoridades por todos los amigos bienhechores de nuestra parroquia de la iglesia y damos también por las vocaciones sacerdotales del arquidiócese de Maracaibo y por todas aquellas personas que han dejado este mundo a raíz de la pandemia del coronavirus Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén con la inmensa alegría de haber celebrado esta Eucaristía y teniendo como punto de referencia esa actitud generosa bondadosa servicial de las mujeres que hoy nos hace ver el evangelio que todos aprendamos a servir podemos ir en paz demos gracias a Dios una feliz y santa noche lucha para todos y en paz de armónico al lago y reina del lago te digan lo que Gloria a ti Casta Señora de mi pueblo bravo y fuerte que en la vida y en la muerte ama y lucha, canta y llora.